Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Queridos, quisiera empezar por agradecer la participación de todos ustedes y de todas, muy especialmente agradecer a los expositores que nos acompañan de otros países, de Chile, de Colombia, de Argentina, de México, y agradecer la presencia de expertos costarricenses que han estado hoy exponiendo sus ideas y sus propuestas. Me alegra ver aquí expresidentes ejecutivos del ICE, figuras importantes del ICE, de las cooperativas eléctricas, de las empresas de servicios públicos, del sector privado, y realmente pienso que debemos felicitarnos, debemos sentirnos orgullosos de la forma en que estamos haciendo campaña política. La campaña no la vemos sólo como el proceso para ir a conseguir votos, también entendemos que es un proceso para generar ideas y para generar propuestas acerca de los grandes retos que tiene el país. Y yo me siento como candidato del Partido de Liberación Nacional, profundamente orgulloso de que hoy estemos desarrollando este foro de energías limpias y que se le ha dedicado a una figura emblemática de nuestro país, también de nuestro partido, como es don Jorge Manuel Dengo, fundador del ICE, y que ojalá que el ejemplo de Jorge Manuel Dengo siga inspirando a las nuevas generaciones de costarricenses. Foros como este, este no es el único. Hemos tenido foros muy importantes alrededor del tema de la educación pública, foros muy importantes en torno al tema de la caja costarricense del Seguro Social, en torno a temas de empleo, que quizás es uno de los problemas más agudos que hoy tiene la sociedad costarricense. Y lo vamos a seguir haciendo porque nos sentimos con la responsabilidad de decirle a los costarricenses para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer en el próximo gobierno. Tengo que reiterar en este foro los tres retos que nosotros hemos estado planteando en la construcción de nuestra propuesta programática. Hemos hablado de tres grandes retos. El reto de la gobernabilidad, Costa Rica es un país cada vez más ingobernable, una democracia que funciona cada vez más mal, un estado ineficiente, inútil, para reconocerlo con realismo, y ese es un gran reto para nosotros. Y el otro gran reto es el reto de la equidad. Ahora, hemos dicho que tenemos que hacer una autocrítica, porque a pesar del éxito que ha tenido Costa Rica en su modelo de desarrollo económico, se ha generado una creciente desigualdad social. Somos el país de América Latina donde más ha crecido la desigualdad en los últimos diez años, y nos apena decir eso. Y por eso hemos colocado el tema de la equidad en el corazón de nuestra propuesta programática. Y el otro reto es el del crecimiento, de la economía, porque no puede haber bienestar si no mejoramos el desempeño y la competitividad de la economía costarricense. Y por supuesto que el tema de la energía tiene una relación directa especialmente con estos dos últimos retos. Si queremos crecer con equidad, tenemos que tener una política energética correcta. El tema de la energía impacta la competitividad de la economía, como ya se ha dicho. Es más, es uno de los factores que en los últimos años está afectando más la competitividad de la economía costarricense, el costo de la electricidad. Y también tiene un gran impacto social. Miles de familias están viendo afectada su calidad de vida por el costo de la factura eléctrica. Y obviamente tiene un impacto ambiental. Pero sí está muy asociado a nuestros retos el tema de la energía con este gran reto de crecer con equidad. Hemos querido con este foro hacer una contribución al país de cómo ir definiendo una estrategia energética. Inevitablemente tengo que reiterar muchas cosas que ya se han dicho. A modo de síntesis de propuestas que se han hecho durante este día, pero también a modo de decir en qué estamos de acuerdo, de tomar posición acerca de algunos temas que pueden ser polémicos, pero que es importante que sepan claramente qué es lo que nosotros estamos dispuestos a apoyar. Ya aquí se ha dicho de que los costarricenses, en medio de la incertidumbre que el tema no genera, podemos sentirnos profundamente orgullosos de lo que este país ha hecho a lo largo de las últimas décadas, desde que se tomó la histórica decisión de nacionalizar los recursos hidroeléctricos en 1949 y se crió el ICE, este país ha tenido un avance como pocos en América Latina. Y ya aquí se han dado datos de que más del 92% de nuestra energía eléctrica es de fuentes renovables, de que somos el tercer o cuarto país del mundo en producción per cápita de energía renovable, de que ya casi llegamos al 100% de cobertura en los servicios eléctricos en toda la población del país. Por supuesto que esas son fortalezas que nos deben llenar de orgullo y a veces los costarricenses perdemos de vista cuáles son nuestras fortalezas y vivimos en un ambiente de pesimismo, de frustración, que no contribuye a que encontremos el camino correcto para resolver los problemas del futuro. A Costa Rica en el mundo, cuando uno va a hablar en los foros internacionales, la gente tiene un concepto impresionantemente positivo de lo que es este país. Sin embargo, aquí en lo interno vivimos mucho alrededor de la frustración y del pesimismo y yo creo que es importante que levantemos la mirada hacia el futuro sobre nuestras grandes fortalezas. Hay, como ya se ha dicho abundantemente el día de hoy, factores que están introduciendo una gran inestabilidad al tema energético. Los costos del petróleo crecientes, que estemos cerca del umbral del pico máximo de la producción de petróleo crudo en el mundo. Y, por supuesto, el cambio climático son factores que han llenado de incertidumbre y de inestabilidad todo lo que tiene que ver con energía. Y en Costa Rica, por supuesto, que eso tiene sus propias repercusiones. Es preocupante cómo ha crecido en los últimos años el uso de combustibles fósiles, de búnker y de diésel para la generación térmica por efectos del cambio climático. Es preocupante, por supuesto, el aumento, como también se ha dicho, de los costos de la electricidad. Y ese es uno de nuestros más importantes retos. Se ha hablado aquí de la dependencia que tiene Costa Rica en casi un 70% o más de la energía de combustibles importados. Bueno, eso nos señala la magnitud del reto que tenemos nosotros en este momento. Nosotros tenemos la responsabilidad de incorporar en una agenda de desarrollo nuestra propuesta para una estrategia energética. Tenemos que ver, como se ha planteado acá, cómo se produce ese cambio en la matriz energética del país que nos permita, por un lado, aumentar el uso de energías limpias o de energías menos contaminantes y con más bajo costo. Eso es muy importante, porque por mucho tiempo como que el gran objetivo era simplemente energías limpias. No, el factor costo hoy por hoy es absolutamente determinante. Y entonces yo creo que el reto es precisamente ese, cómo producimos energías más limpias a más bajo costo o energías menos contaminantes a más bajo costo. Les decía que voy rápidamente a citar algunos temas que nosotros estamos apoyando y que consideramos que son iniciativas absolutamente válidas y necesarias. La mayoría de ellas ya han sido mencionadas. Lo primero es que yo considero, y posiblemente en la mañana se ha dicho, que el país necesita mejorar la capacidad del MINAE como órgano rector de las políticas energéticas del país. El MINAE es la institución rectora llamada a hacer la planificación estratégica en materia de energía. Y hoy por hoy hay grandes carencias institucionales en el MINAE para que pueda cumplir con esa responsabilidad. Y me parece que ese es un punto de partida muy importante, tener capacidad, que el país tenga capacidad de hacer planificación estratégica en materia energética. Lo segundo es que se habla mucho de reformas legales y ciertamente yo creo que el país necesita una nueva ley general de electricidad. Las cosas han cambiado en el país. Hay nuevos actores en el mercado eléctrico. Las cooperativas, las empresas de servicios públicos, municipales, el sector privado. Y las circunstancias tanto nacionales como internacionales han cambiado. Y pienso que se requiere efectivamente una ley integral para regular el mercado eléctrico en Costa Rica y planteo que debe tener un principio, que es defender al ICE como el actor principal de ese mercado. Y regular las relaciones del ICE con los otros actores del mercado eléctrico nacional. Esa ley debería ser producto de un esfuerzo concertado de los diferentes actores, no sólo del mercado, sino actores políticos y actores económicos. Pero sí es importante que no hagamos proyectos remiendos, sino que hagamos una legislación moderna para regular el mercado eléctrico en Costa Rica. Esa es una aspiración que tendríamos como gobierno, promoverla. Pero también tenemos claro que por supuesto no podemos poner a depender de que se apruebe esa ley para hacer muchos otros esfuerzos que no van a depender de ninguna ley nueva que se apruebe. Tenemos que estar preparados para trabajar y arar con los bueyes que tenemos. Por eso, por supuesto que ya es un lugar común decirlo esta tarde aquí, que es importante diversificar la matriz energética. Y ya se han hecho aquí una serie de propuestas sobre proyectos eólicos, proyectos de energía solar. Me alegra escuchar que existe una posibilidad cercana de que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pueda concretar un proyecto grande de energía solar en Guanacaste. Se está hablando de un proyecto de 100 megas. Eso sería realmente importante para este país en esa idea de diversificar la matriz energética. Proyectos geotérmicos. Se ha hablado mucho de la necesidad de aprobar la ley en la Asamblea Legislativa para permitirle al ICE proyectos geotérmicos en parques nacionales, principalmente en el Rincón de la Vieja. Sin embargo, también se me dice que hay cerca de 230 megas que podrían desarrollarse fuera del parque, sin necesidad de aprobación de ninguna ley. Por supuesto que tenemos que trabajar en esos proyectos geotérmicos. Se ha hablado mucho también de los biocombustibles. Y aquí está Ricardo Solera, que ha sido pionero en este esfuerzo. Y bueno, y Rolando se refirió mucho al potencial que podría tener para Costa Rica los biocombustibles. También se habló de la biomasa. Ya hay algunas experiencias con los ingenios azucareros que están usando su biomasa para producir electricidad. Y eso está permitido. Hay otros sectores interesados en llegar a acuerdos con el ICE para producir biomasa, como es por ejemplo las plantaciones de palma africana, que podrían generar biomasa. Hay un proyecto que por supuesto yo apoyo, porque he venido impulsando desde mi posición de alcalde de San José, que es precisamente que toda la basura del área metropolitana pueda ser procesada para convertir electricidad. Y eso ya está bastante avanzado en un convenio del ICE con la Federación de Municipalidades del Área Metropolitana. Y ya hay criterios de las universidades, ya hay criterios con Arecep, estamos cerca de poder lograr dar ese paso, que aunque no va a generar mucha electricidad, tiene un gran simbolismo para la sociedad costarricense. Y eso es una manera de usar biomasa para producir electricidad. Por supuesto que estamos de acuerdo en ampliar la participación del sector privado en la generación eléctrica. Y estamos de acuerdo en que se aumente el tope y el tamaño de los proyectos. Sin embargo, sí es importante decir que no necesariamente el aumento de la participación del sector privado va a tener un impacto en bajar el precio de la electricidad. Y tenemos que pensar en formas más creativas de participación del sector privado en la producción de energía. Y ya aquí se mencionó lo que son las alianzas público-privadas. Se pueden pensar en muchas alianzas del ICE, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con sectores privados para grandes proyectos energéticos. Y no sólo en que el tema es aumentar los topes. Porque también se me ha dicho, y yo creo que ustedes tienen claridad de eso, de que los proyectos hidroeléctricos a filo de agua ya están llegando, están bastante agotados. Y están muy impactados por el cambio climático. Y de lo que se trata es de ver cómo se generan proyectos para producir energía firme, que la tengamos todo el año. Proyectos hidroeléctricos con embalse, que sólo hay tres en el país con embalse. Ese es el tipo de proyectos que hay que estimular y, por supuesto, en donde vemos con buenos ojos y creemos importante que el sector privado se involucre. Que las empresas de distribución, las cooperativas y las empresas de servicios públicos continúen impulsando sus propios proyectos para atender la demanda eléctrica en el área de cobertura de esas empresas distribuidoras. Ya lo han hecho, muchas cooperativas lo están haciendo, la Compañía Nacional de Fuerza y Lolo está haciendo. Es importante estimularlo para que sigan desarrollando proyectos de generación propios. También, como otro factor importantísimo, sobre todo cuando evaluamos el tema del precio de la electricidad, lo desarrolló muy bien Leiner al final, el tema del financiamiento de los proyectos del ICE. Sabemos que tenemos proyectos financiados con costos muy altos, que ejercen una gran presión sobre las tarifas. Y entonces la idea no es que solo pensemos que los proyectos a futuro busquemos modelos de financiamiento con plazos mayores y con tasas de interés más bajas, sino sobre todo, y me parece que es una tarea urgente, ver cómo se puede hacer una reingeniería financiera con proyectos que ya existen, que ya están operando y que tienen financiamientos a 8, a 10, a 12 años y que podrían financiarse a 30 y 40 años. Y con lo mismo que el ICE está pagando por esos proyectos, se podrían financiar otros nuevos proyectos. De igual manera, así como tenemos que ver el modelo de financiamiento de los proyectos del ICE, hay que plantearse el tema de la eficiencia del ICE como institución. Yo creo en el ICE. Y dije que cuando se plantee una ley de general de electricidad, hay que defender que el ICE tiene que ser el actor principal del mercado eléctrico del país. Pero un ICE más eficiente, un ICE más eficiente. Y eso yo creo que tiene que ser un esfuerzo concertado de todos los actores internos del ICE para lograr mayores niveles de eficiencia. Porque la ineficiencia está pesando sobre las tarifas eléctricas. Mucho está pesando la ineficiencia. Que ha aumentado los costos de los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo. Hoy o ayer salió en la Nación una buena noticia de que ya la Contraloría dio el aval para el financiamiento de lo que falta, el proyecto Reventazón, que va a estar para el 2016. Una extraordinaria noticia, porque es un proyecto que le va a agregar a la oferta más de 300 megas. Pero ¿cuál fue el costo de ese proyecto? Más de cuatro millones y medio de dólares por mega. Muy por encima de lo que deberían ser los costos internacionales, de lo que son los costos aceptables a nivel internacional. Y entonces tenemos que replantear el costo de los proyectos. Yo sé que eso no es fácil, pero tenemos que replantearlo porque no es negocio para el país seguir haciendo proyectos a ese nivel de costos. Ya se habló de la generación distribuida. Todos estamos de acuerdo. Hay ya proyectos piloto pequeños que tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y que tiene el ICE, que son proyectos que deberían generalizarse para el autoconsumo, no sólo de casas, de habitación, sino instituciones, fábricas, unidades productivas, con generación distribuida. Quiero expresar de manera clara y contundente nuestro apoyo a que el proyecto de ICE siga adelante. Es un proyecto complejo, como todos los proyectos grandes en el mundo. Hoy ayer hablábamos de las experiencias en Chile y en otros países de América Latina cada vez es más difícil hacer proyectos grandes y este es un proyecto muy grande, más de 600 megas. Pero yo creo que el país tiene que seguir adelante con el proyecto de ICE. No sólo es un proyecto estratégico en materia de generación energética, sino es un componente muy importante en un proyecto de desarrollo integral de la zona sur de Costa Rica. una de las zonas más rezagadas socialmente de este país. Por eso, declaro hoy nuestra intención de apoyar la continuación del proyecto de ICE. También se ha hablado y hay que mencionar políticas de ahorro energético para bajar la demanda que aunque en esas políticas lo que se puede ahorrar bajar la demanda no es mucho, pero es necesario generar una cultura del ahorro, un mayor compromiso con el medio ambiente de la población del país. Bueno, es importante generalizar tecnologías, por ejemplo, de iluminación como son las tecnologías LED para bajar el consumo eléctrico. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz está desarrollando convenios con instituciones públicas. Nosotros lo hicimos en la Municipalidad de San José para cambiar todo el sistema de iluminación de los edificios de la Municipalidad, ya se hicieron y prácticamente son proyectos autofinanciados. Igual podríamos pensar en el cambio del alumbrado público en este país utilizando tecnología LED y hay financiamiento porque con lo que se ahorra el país se paga el financiamiento de esos proyectos. Hay que generar toda una política y programas de ahorro energético. Gas natural. También se ha hablado muchísimo de gas natural y yo lo he dicho en dos encuentros anteriores que por supuesto que estamos de acuerdo que el país debe usar gas natural. Estábamos más esperanzados de la cuenta en lo que podía ser el uso, el traer gas natural importado sabemos que es costoso y que posiblemente lo haga un poquito menos costoso que los combustibles que estamos utilizando actualmente porque es complejo traer gas importado. Creo que no debemos desestimar esa idea del todo pero la más importante idea es que el país no puede renunciar a hacer exploración de gas natural y yo apoyaré para que a través del ICE y recopien un consorcio institucional se haga exploración de gas natural en este país. Se puede hacer se puede explotar gas natural protegiendo y cuidando los recursos naturales. Se puede hacer exploración de gas natural protegiendo los recursos naturales. no podemos llegar a extremos. Yo he dicho muchas veces en muchos foros que me tocó ir como alcalde no hay nada más depredador para el medio ambiente que la pobreza. Es lo más depredador que puede haber para el medio ambiente la pobreza de un país. Y si nosotros queremos una economía más pujante si queremos levantar la productividad del país mejorar la competitividad de nuestra economía y darle bienestar a miles de familias de costarricenses generar más empleo una posibilidad real es si logramos encontrar y explotar gas natural en Costa Rica. Por eso aunque sea el tema polémico yo creo que si uno no se pronuncia en campaña de temas polémicos como este difícilmente lo puede hacer en el gobierno. Y por eso claramente lo digo en este foro vamos a apoyar la exploración de gas natural no con empresas transnacionales sino con nuestras instituciones del Estado costarricense. Transporte público nos dieron aquí una conferencia es un tema que me apasionó durante todos los años que estuve alcalde y por supuesto que creo que ese es uno de los grandes componentes de la solución del problema energético. Y me alegra saber porque he estado involucrado personalmente en este proyecto que ya está muy avanzado el proyecto que une el tranvía que durante tantos años ha promovido la Municipalidad de San José con la modernización de los trenes del área metropolitana que ha venido desarrollando y hay que reconocer ese gran esfuerzo de Incofer. Se han logrado unir los dos proyectos el tranvía en el centro de San José y la modernización de los trenes los que tenemos actualmente funcionando el de Heredia San José el de Cartago San José agregándole a la Juela San José y es un proyecto que en este momento están resolviendo diferentes mecanismos de financiamiento hay dos o tres opciones pero pienso que en muy poco tiempo el país va a conocer una propuesta de financiamiento de la modernización de los trenes y del tranvía que nos va a permitir bajar las emisiones en el centro de San José en el área metropolitana que nos va a permitir bajar el número de buses que entran al centro de la ciudad el número de carros particulares que entran a la ciudad les voy a dar un dato que es importante conocer a San José entran un millón de personas al día un millón cien hasta hace pocos años casi el 70% de esa gente entraba en transporte público y el 30% en vehículos particulares moviendo 1.6 personas por vehículo pero el 30% de los vehículos particulares ocupan el 70% del espacio vial y hay gente que dice hay que sacar los buses de San José lo que hay que sacar son los carros particulares y privilegiar el transporte público un transporte público eficiente limpio hay gente que hoy no está dispuesta a dejar su carro en un parqueo para montarse en un bus pero si estará dispuesta a dejar su carro en el parqueo para usar el tranvía o para usar un tren eléctrico y yo creo que esas son las soluciones del futuro no debemos descartar no debemos descartar estudiar la reactivación de los trenes del Pacífico y del Atlántico sobre todo en carga yo creo que es importante que el país evalúe el costo y oportunidad de reactivar esos servicios sobre todo para carga hay una buena noticia porque ciertamente las obras viales tienen un gran impacto también en materia energética ahora que se está haciendo la carretera vuelta de cóper chilamate que va a unir Zarapiquí con el puerto de Limón ya eso nos permite lo que podría ser un primer trazado de eso que se ha llamado el canal seco para unir el puerto de Limón con el Pacífico Norte allá en la Cruz ese es cuando se inaugure esa carretera ya vamos a tener ya una alternativa solo faltan como 20 kilómetros de asfaltar entre Upala y ese sector de la Cruz para que puedan circular una gran cantidad de furgones que hoy día están pasando por el centro de San José por la meseta central yo creo que ese es el principio de ese gran proyecto del canal seco y yo celebro que en este gobierno se esté haciendo este proyecto y por supuesto que en el próximo si los costarricenses nos dan su confianza y nos dan su voto nosotros vamos a continuar adelante con ese proyecto para unir la costa del Pacífico Norte con el puerto de Limón la nueva refinería la refinería de Recope no hay que descartar el proyecto de la refinería si ese proyecto se puede replantear con estudios rigurosos y transparentes que demuestren que es rentable y que producirá productos de alta calidad y que es ambientalmente viable vamos a apoyar el proyecto de la refinería de Recope y esas son las cosas polémicas que hay que decir en una campaña si al final se quieren hacer en el gobierno por supuesto que es importante que un proyecto como el de la refinería no desestimule los esfuerzos que se están haciendo tenuamente en el país para buscar otras fuentes alternativas de energía como son los biocombustibles el mismo Recope ya está evaluando proyectos para producir biodiesel esos esfuerzos no deben desestimularse en caso de que una refinería se llegue a construir pero no debemos descartar de ninguna manera ese proyecto bajo esas circunstancias y finalmente ya también se habló de la necesidad de evolucionar con nuestro parque automotor a vehículos híbridos a vehículos eléctricos la necesidad de generar estímulos fiscales estímulos financieros estímulos regulatorios para que Costa Rica pueda ir modificando su flota automotor yo creo yo creo que ese es otro esfuerzo absolutamente válido bueno estas son algunas de las iniciativas que nosotros estamos proponiendo para que el país pueda elaborar una estrategia y una política energética y yo quiero terminar diciendo que estoy seguro que estoy seguro que sobre estos temas con otras fuerzas políticas hay más coincidencias que discrepancias y yo quiero invitar a los otros partidos políticos me alegra que se me informa que hoy estuvieron aquí personas que no necesariamente son de liberación nacional invitar a otros candidatos a que podamos trabajar en lo que es una política energética en un proyecto país alrededor de una política energética no podemos renunciar a llegar a acuerdos en Costa Rica los partidos políticos vivimos descalificándonos entre nosotros mismos y hay que abandonar esa práctica y por eso hemos hablado de que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de convergencia nacional y yo invito en un tema como es el tema energético a los otros partidos políticos y a los otros candidatos para que trabajemos juntos en un proyecto país que se va a impulsar gane quien gane pero Costa Rica tiene que salir adelante con una propuesta de energía que mejore el bienestar de todos los costarricenses muchas gracias gracias gracias